Capítulo 10 de La Voz del Balón y vamos a repasar las lecciones que nos dejó el Mundial de Fútbol Femenil 2023 en Australia y Nueva Zelanda con España como campeonas del mundo, la primera estrella de la roja. Solamente te quiero comentar que tuve un pequeño incidente, no pude rescatar el video de este podcast, entonces todo está en audio. Te lo dejo, es una manera interesante de probar si les gusta o no este formato. Y nada, hoy tuve a Blanca Ríos, talento de Fox Sports, conductora de Central Fox y nada, vamos a ello. Hola gente, ahora sí les traigo una invitadaza de lujo, Blanca Ríos, ya saben, ella se viste siempre de conductora ahí en Central Fox y además a veces se pone también, se acuerda de sus orígenes de reportera. Y nada Blanca, para qué mejor que hablar contigo del Mundial Femenil y yo le quise poner las lecciones que nos dejó. Me parece perfecto Joshua, que les gustó saludarte. Oye, nos seguimos ensuciando los tenis, pero es muy bonito estar dentro y fuera del escenario. Y pues un Mundial Femenino que a pesar de los horarios creo que llamó la atención de todos. De hecho, lo veía en redes sociales porque siempre hay el chistosito que dice, ¿a poco hubo Mundial Femenino? Pero eso no habla de la poca popularidad del Mundial Femenino, eso habla de la ignorancia de quienes hoy en día quieren minimizar todavía el fútbol de mujeres. Así que antes de hacer una bromita de esas, piensen quién va a quedar mal. Oye, y mira, si quieres hasta traer aquí unos cuantos numeritos para justamente a todos mis amigos graciositos. Entonces, rompió el récord, fue el Mundial más visto, superando al de Canadá 2015. Tuvo una media más o menos de mil millones de personas. De los que lo vieron en todo el mundo y es como, tranquilos, no pasa nada, ya está en auge, ya está en auge. Y si no quieren verlo no pasa nada, pónganse a ver otra cosa, está igual, no compite con el fútbol masculino y tampoco les está quitando o les está cobrando a esas personas, ¿no? Entonces creo que ya cada quien a lo suyo, pero fue espectacular, creo que se lograron muchas cosas, como tú dices, en cuanto a espectadores. Se tuvo un poco más de apoyo de la FIFA y estoy segura que en unos años se van a estar peleando los derechos televisivos por cubrirlo, pues, todos los medios, ¿no? Yo creo que este a lo mejor ya ves que tuvo ese problema de que decían de que no se vendieron los derechos y demás. A mí sí me parece que fue un poco la cuestión de los horarios que decían es que son en la mayoría de lugares son de madrugada. Ya lo vimos con la final en Inglaterra, que al límite se llevó que sí pudieron abrir algunos pubs. Pero que decían que no, por la hora que era a las 10 de la mañana y que por ser domingo tenían que abrir hasta las 12. Fueron todas estas cuestiones que al final sí les dieron chance. Yo creo que va más por el horario y no por tanto por el interés, falta de interés y demás. Completamente de acuerdo, pero hoy el Mundial, o sea, Qatar 2022 también tuvo partiditos de madrugada y no pasó nada. Y fueron de los que menos vieron, ¿eh? O sea, también... Sí, pero tampoco eran partidos tan estelares, ¿no? Ahí es el punto número uno. O sea, con la Argentina Arabia Saudita, ¿no? De los Juegos Olímpicos, o sea, digo, a ti te tocó compartir, que compartiéramos la redacción en la madrugada en unos Juegos Olímpicos. Así que el deporte no tiene horario, o sea, nunca vamos a encontrar un horario bonito para todos. Pero lo importante es que metas las manos al juego porque el fútbol femenino vende y está vendiendo cada día un poco más. Y la FIFA se está dando cuenta de eso y los clubes se están dando cuenta de eso. Y es por eso que tienen que aventar el apoyo hoy. A mí es lo que me gusta porque, por ejemplo, ya para empezar de lleno con estas lecciones, una que para mí me parece bastante interesante es que ya no hay una selección totalmente dominadora. Ya se acabaron ninguna campeona del mundo, ¿no? O sea, Olímpica que veíamos Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, Noruega o Suecia. O sea, todas eliminadas, es decir, ninguna llegó a la final. No, y me parece súper interesante porque ya algunos decían, pues es el último Mundial de Mega Rápido, ya anunció que a Dios se finía la selección de las barras y las estrellas. Son tres veces campeonas, tienen una liga por detrás que a regañadientes o no, las he estado apoyando más. Entonces, les ha igualado pues algunos detallitos que venían peleando por años, pero se quedaron en el camino, lo que llevó también a que el técnico ya no renovara. Entonces, yo creo que sí hubo ahí algunas sorpresitas. Colombia también jugó muy bien. Yo era de las que en los momios, pues veía a Colombia pagando una infinidad como si jugadora por jugadora no pudieran competirle. Y lo hicieron. Entonces, yo creo que va más allá de un nombre por selección. Ya estamos viendo selecciones importantes, lamentablemente. Pues en México no pudo estar participando en esa Copa del Mundo, pero creo que todos nos sentimos un poquito identificadas con España. Y no es porque haya quedado campeona, pero Jenny Hermoso fue uno de los primeros fichajes bombas de la liga en México. Y le pasó un poquito similar al caso de Charlin Corral. Estuvo fuera de la selección de la roja por motivos que no vale la pena tocar, pero regresó y regresó por la puerta grande. Así que tuvimos ahí un granito de la liga en México en este título de España. A mí también es como decir, por ejemplo, sale Colombia, Brasil está como que dando como que el SS sí, pero no puedo. A mí lo que me sorprendió fue Jamaica. Jamaica dije muy buena selección. Francia a mí me decepcionó un poco, pero justamente es esta paridad que yo no encuentro en el fútbol varonil. Porque en el fútbol varonil son como contaditos los nombres y aquí es como que de repente te puede salir una Nigeria, una Colombia y es como que espérate. Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que volvemos al tema de cómo se ha venido apoyando a las ligas. ¿Cuáles son los países que están consiguiendo cosas importantes? A ver, la liga, si bien no estuvieron en el Mundial, hay que decirlo, la liga en México ha crecido muchísimo. Desde las mejores del continente, ¿no? Sí, del 2017 para acá ya viene a jugar el Barcelona, el Bayern Múnich, ya las invitan a las Amazonas, ya son un equipo de renombre. Y esto lo saco a colación porque si bien fracasaron, porque es un fracaso, venían de ser tres veces campeonas del mundo, Estados Unidos. Ojo, porque están apoyando con infraestructura, están apoyando con fichajes, están apoyando con equipos. Incluso en marzo del próximo año, en Kansas City van a tener un estadio completamente exclusivo para el deporte femenino. Y está, pues, patrocinado por diversos actrices y actores, pero hay un hombre por ahí que tú conoces muy bien. Y es el de Patrick Mahomes y su esposa, que han decidido ser uno de los copropietarios de este equipo femenino. Entonces, si bien el fútbol femenino va creciendo ahí de a poco, va creciendo gracias a todas estas personas que dicen, oye, ellas pueden, ellas lo necesitan. Y ven negocios. Claro, bueno, eso sí, tiene que ver algo a futuro. Nadie hace las cosas de gratis. Pero, por ejemplo, esto me lleva a otra cosa que yo digo, otra de las lecciones que, por ejemplo, yo apunté. Y es como este tema que, ¿por qué en Estados Unidos o en el fútbol europeo o en Japón, por ejemplo, ya que hicieron una liga y todo? Ahí sí se está moviendo dinero, pero tienes los casos como de Nigeria o Sudáfrica, que todavía les deben dinero de representar a su selección. O incluso como en Colombia, que la liga dura un par de meses apenas. O sea, es un gran victorio. Esa es una grosería. Lo de Colombia, pues tiene sonando desde hace algunos años cuando las comparaciones son odiosas, pero hay que decirlo. La selección varonil fracasó. Fracasó, no fue a la Copa del Mundo. Se tardaron siglos en conseguir goles, victorias. Bueno, no fueron. Mientras que la selección femenil llegaba a finales, conseguía cosas importantes. Las buscaban equipos importantes como el Real Madrid. Ahí está Linda Caicedo. Jugó los tres mundiales. ¿Y con cuántos años? Es impresionante. Entonces, ya hubo cambio de gobierno y recientemente Gustavo Petro dijo, no, a ver, ya se lo merecen. Han dejado el nombre de Colombia en lo más alto y entonces en la Plaza de Bogotá recibieron como lo que son unas campeonas que no levantaron el título, pero dieron pelea y fueron a sorpresa y destruyeron parles y todo. Y les van a dar, pues, ya un apoyo fijo económico y yo también espero que lo hagan a la liga. Porque, a ver, la liga colombiana es buena, pero porque ellos y ellas, ¿no? Exacto. Y sobre todo es este punto que ellas fueron la mejor selección de América. O sea, sobre Estados Unidos, sobre Canadá, Argentina, que también trae a uno que otro nombre, Brasil. Ha sido su coco, Inglaterra. Ha sido su coco y ese es su fantasma. También. Y llegaron a la final, pues, al final perdieron contra las que llegaron a la final. No, y además, pero, por ejemplo, ¿no sientes tú que justo al haber esta falta de apoyo, al haber todavía estas desigualdades, irregularidades en América Latina, no se está abriendo un poco la brecha con el fútbol europeo y puede desencadenar en lo mismo que tenemos en los varones, que de repente todo este talentazo que sale de América Latina, pues, bueno, sin dudablemente se vaya a Europa, porque, pues, allá sí les pagan más dinero, les tienen un suelo asegurado y sí las tratan como futbolistas profesionales. Pues, deberían, ¿eh? Deberían hacerlo al final. Por ejemplo, Colombia le ganó a Alemania, fue una de las campanas de esta Copa del Mundo. Y, pues, si no te están dando apoyo en un lugar, yo creo que no es de perder el tiempo, tienes que moverte, tienes que irte a otro. Pero, ojalá, pues, abran los ojos, porque hay muchísimo talento, ve el crecimiento y vuelve a lo mismo de la Liga en México, 2017-2023. Ahora son una liga que llama la atención. O sea, estamos hablando de que Kenty Robles, que está en el Real Madrid femenino, que es la capitana, está pensando en venir a jugar a México. A ver, cuando ella se fue, no existía Liga en México. Pero, igual, Charlene se regresó para acá, Jenny Hermoso, que ya levantó la Copa, vino a jugar a México y le decían que era una liga exótica. Pues, esa liga exótica la llevó, en nueva cuenta, a la selección. Entonces, a ver, la Liga en México es un excelente ejemplo y ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va mejorando. Tienes a Querétaro, que antes no daban dos pesos por ese equipo, a Querétaro peleando. Tienes equipos que antes nada más eran la víctima del otro equipo peleando. O sea, la liga va creciendo, se van emparejando mucho y vas a ver que van a seguir llegando fichajes para acá. Y es un ejemplo de lo que deben hacer Colombia y otros países, pero se necesita inversión. O sea, no puedes pensar que las jugadoras van a sobrevivir con mil pesos a la semana cuando, pues, hay que cubrir la vida. Y la vida es cara en todos los lugares del mundo, es cara la vida. Y se tiene que pagar como lo que sea necesario para que ellas vivan bien y no se preocupen más que por jugar. Que para mis amigos es que, mira, este es un dato interesante. Nos ven más seguido en Argentina. En Argentina me ven mucho, no entiendo por qué. Para que nos entiendan, mil pesos mexicanos vienen diciendo unos, pues, ¿qué te gusta? Hasta unos 150 dólares y eso luego les pagan a la quincena. O sea, en 15 días debes sobrevivir con 150 dólares. Y es lamentable, triste e irrisorio que hayan esos sueldos. Exactamente. Y justamente, mira, lo estamos hilando todo, pero debería ser blanca porque creo yo que otro de los puntos es... Sí, no está generando, porque muchas veces argumentan esto, ¿no? Que es, no es que no generan el mismo cantidad de dinero. Sí, pero ya está habiendo interés y no puede ser que la jugadora mejor pagada de todo el fútbol que es Sam Kerr en el Chelsea gane 500 mil libras al año y el mejor pagado del fútbol sea Cristiano Ronaldo con 3.4 millones de libras a la semana. No al año, a la semana. Bueno, esta es una grosería, pero ahí sí yo te digo, ojalá y de verdad ojalá que la liga, o sea, que Arabia suelte la cartera también para el fútbol femenino. Así como la está abriendo y está sacando y tirando así, vente para acá, vente para acá, imagínate que ese impacto llegará al fútbol femenino. Tal vez eso es lo que necesitamos por acá, que Arabia voltea a ver también al fútbol femenino. Allá el fair play financiero no existe. Entonces, o sea, creo que eso que mencionas de los salarios, siempre dicen, no, es que, pero ¿por qué si ellas no venden, si no tienen los mismos patrocinadores? Pero ya hay muchos patrocinadores que se van hacia el fútbol femenino. Y ojo, porque opinión que a muchos no les va a gustar, pero el fútbol femenino lucha contra muchas cosas. Lucha contra el acoso, lucha contra la sexualización de la mujer, lucha con todo eso. O sea, tú no puedes ser bonita y jugar fútbol porque ya, híjole, te van a acosar. Y hoy te estigmatizan, ¿no? Es notas de la guapísima jugadora del Cruz Azul. Mira, justo, justo era lo que yo estaba hablando antes de que empezara el Mundial. Hice igual un pequeño especial de todo esto con Wendy. Y justamente le planteaba esto. Tengo un video de la sexualización de si sí o no. Por acá lo van a encontrar. Les voy a dejar por acá una tarjeta. Pero sí, o sea, a mí el claro ejemplo, que yo creo que no se la toman tanto en serio, es Alicia Lehman, la jugadora suiza que justamente tiene a muchas marcas de moda, de maquillaje, de ropa. Pero, hombre, creo yo que aquí, por ejemplo, le dicen, ¿no? Es que se vende ya por su cuerpo y todo. ¿Qué hacía David Beckham, no? O sea, David Beckham también, marcas de boxers, marcas de lociones, marcas de relojes, de trajes y todo lo demás. También lo acosaban, lo perseguían para que aparecieran en sus anuncios. Y es como, ¿por qué David Beckham está bien visto y lo de Alicia Lehman está mal visto? Y además es también en este entorno, ¿no? Es si en Inglaterra juegan el Aston Villa. O sea... No, y es cierto. O sea, yo recuerdo 10 años atrás, siempre ha habido listas de los 10 jugadores más guapos de la Copa del Mundo. O sea, sí, sí existen. Pero, a ver, mi pelea es, una, cuando se falta respeto, porque ha sucedido, recientemente acá tuvimos los problemas de acoso, cuánto tiempo se tardó, pues, en la liga en dar un apoyo, un peredicto, en perseguir. Son cosas que no se pueden pasar. O sea, tú no vas al fútbol masculino y estás, ¡ah, papacito! En un despeje, o sea, no, no, ¿por qué tiene que pasar acá? O sea, dejemos de sexualizar. Y te digo, es uno de los puntos que le cuesta al fútbol femenino para dar ese salto. O sea, y eso está, no es culpa del fútbol femenino, no es culpa de las jugadoras. Es culpa del que consume. Es culpa del que no lo educan en su casa. Así de sencillo. Y eso, esa luchita chiquita, pues, es la que, de poco a poco, espero que se quite. O sea, ve, estamos hablando de también la selección de Estados Unidos. O sea, también de la misma jugadora del Barcelona, Alexia Putellas. Bueno, o sea, son jugadoras que están guapas. Y no es su culpa estar guapas. Déjenlas jugar al fútbol y enfóquense en que son una jugadora que está haciendo lo que le gusta. O del otro lado, ¿no? Que además también le decían que, pues, por eso se dedica al fútbol, porque no está agraciada. O sea, también digo, está al otro lado la polarización que existe. Y además que también, pues, les sueltan bastantes comentarios. Incluso a veces hasta las revistas que tú dices, oye, espérame tantito. Sí, va contra muchísimas cosas más allá del tema salarial. Y es por eso que se le aplaude, ¿no? Este crecimiento. Creo que esta Copa del Mundo fue un éxito. O sea, no podemos decir una cosa fue, otra cosa fue, un éxito. Y debe de ser un parteaguas para que a la próxima se la peleen. Y que en la próxima ya esté México. Ojalá, ojalá. A mí, ¿sabes? A mí también me gustó mucho que haya sido un éxito, que haya resonado en todo el mundo y demás. Porque no sé si te acuerdas que empezó con un tema ahí peligroso y escabroso. Porque hubo un atentado a horas antes en el centro de, creo que fue de Sydney. Y fue como, wow, 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 esperen. A lo mejor se vio en una Copa del Mundo peligrosa y demás. Pero al final resultó siendo un éxito. Resultaron con sorpresas, con sonrisas y demás. Y eso me lleva a preguntarte, en este cambio generacional, si sientes que este Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 hubo un pase de estafeta entre jugadoras de leyendas como Megan Rapinoe, Marta, no sé. Y demás, Kristen Sinclair, por ejemplo, que también es otra de las que ya se retiró y es mítica de Canadá, hacia otro panorama. Y además que ya es más pluricultural, porque ya son más países. Sí, sin lugar a dudas. Creo que todas esas jugadoras son un ejemplo para sus selecciones. Pero han dejado, pues, ese ejemplo para las pequeñas generaciones de decir, hambre y garra, platicabas hace un ratito de Linda Caicedo. A ver, eso es el futuro de algunas selecciones. Y eso es el futuro de selecciones que están acaparando los reflectores de otros lados. Incluso aquí lo podemos ver también con algunas futbolistas. Entonces, digo, lamentable que Rapinoe se fue y sin levantar su cuarta Copa del Mundo. Pero lo que han dejado, jugadoras como Rapinoe o como Marta, creo que va más allá de la cancha. Porque han hecho que el fútbol femenino crezca. Que las vean. Han hablado. La misma Sam Kerr fue la que también dijo. A ver, aquí estamos. Vean la actuación que tuvimos. O sea, apóyennos. Necesitamos financiamiento. Entonces, yo creo que es la importancia de todas esas jugadoras que se convirtieron en un emblema, en capitanas, en que pensabas en una selección y luego te ibas a ella. Entonces, yo creo que el futuro pintable. Es que, mira, nada más por soltarte nombres. Y creo que además se volvió ya el más reconocido en el Mundial, después del Mundial. El de Salma Parayuelo, de España. Que ya sabemos, ¿no? Un poco de su historia. Que estaba jugando. Ella estaba en competiciones de atletismo, en carreras de pista libre. O, por ejemplo, Lauren James, la hermana de Rhys James en el Chelsea, el capitán de los Chelsea. Digo, tú los ves. E incluso la misma Colombia, además de Lienta Caicedo, tiene a Ana María Lamona Guzmán. Que son nombres que tú te ilusionan. Y además, Ana María Guzmán todavía no juega en Europa. Y tiene 18 años. Lo mismo que Lienta Caicedo. Jugó en los tres Mundiales, en sub-17, sub-20. Y este mayor. Y dices, todavía no juega en Europa. No, es impresionante. Porque ahora ya son atletas desde pequeñas. Pero sigue faltando en algunos países ese seguimiento, ¿no? O sea, volvemos al tema de ese apoyo. De a ver, ¿a dónde van, por ejemplo, las futbolistas colombianas? ¿Dónde se siguen preparando? ¿Contra quién están compitiendo? Entonces, yo creo que encaminándolas bien, van a llegar a donde quieran llegar. Y este tipo de reflectores, como son una Copa del Mundo, es para que los grandes clubes les echen el ojito. Y yo quería también tocar el caso de Sarina Bigman, la entrenadora de la selección de Inglaterra. Que mira, yo no sé si vaya a pasar o no, porque pues no levantó la Copa del Mundo. Pero por ahí decían, oye, pues si Gareth Southgate, que no lo ha hecho medio. Ah, cierto, cierto. Si Gareth Southgate no renueva después de la Eurocopa del 2024, nosotros no vamos a ver, y ojo, que lo entiendan todos y que lo agarren todos. No vamos a ver si es hombre o mujer, vamos a ver el talento que tiene. Entonces, ¿te imaginas a Sarina Bigman como entrenadora de la selección de Inglaterra, donde ves figuras de la Premier League? O sea, me parecería un golpe mediático, o sea, dirigiendo a Harry Kane. No, 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 qué barbaridad, o sea, sería una bonita prueba. No, y además creo que hace bien la Football Association, porque es como, ella ya conoce la selección, ya conoce cómo son los procesos. Ya está constantemente ahí en la federación, ya conoce a todos los directivos, se hace el escauteo cada semana con los equipos femeniles, que es básicamente un poco lo mismo, muy parecido. Y además es, o sea, es la que le devolvió el éxito a Inglaterra, las devolvió a una, ganó la Euro y otra vez a la final. No, 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 sería romper con otro paradigma, porque, ay, que es mujer, no puede estar en un vestidor, ay, o sea, acá hay hombres entrenando equipos de mujeres y no pasa nada, es igual. De un lado para acá, de acá para allá, de allá para acá es igual. O sea, sería una bonita prueba y un paso muy importante, creo, porque como tú dices, se lo ha ganado, o sea, con creces. Y pues ahí sonó, ahí sonó, vamos a ver qué decide Southgate después del 2024, pero ese nombre está ahí. Sí, y además, por ejemplo, creo yo que, por ejemplo, con Lauren James, o sea, es como que puede ser ese nexo Reese James, igual ahí dice, bueno, podamos trabajar, que es un nombre clave, un nombre ancla para decir, bueno, trasladar un poco más el mensaje y darle confianza al vestidor, que ella es la elegida y además. Es que fue campeona con Alemania, o sea, es una mujer que está preparadísima porque ya ha sido campeona del mundo, ya ha sido campeona de Europa y no es como que nada más porque es mujer le pueden dar la oportunidad, no, es porque es una, vaya, una entrenadora muy preparada con las licencias. Ajá. Los numeritos. Los numeritos la avalan. Mira, mira, justo, qué bueno, es que te digo que esto está súper hilado, justamente con entrenadoras como Sarina, con ahora nuevas estrellas emergentes en todas las partes del mundo, ¿crees que ya se me están quedando las jugadoras de Estados Unidos? O sea, que ya ella se confiaba mucho en su físico y ahora que se homologó el talento y el mover el balón un poquito más, ¿crees que ya se me están quedando? No, no, no creo. A ver, Estados Unidos siempre va a estar creciendo, la National Women's Soccer League es una de las más apoyadas en los últimos años, no van a dejar de hacerlo, a ver, nuestro vecino del norte no es de los que les guste perder, eso es un hecho, y ahí tienen, por ejemplo, está todavía Alex Morgan, que es una referente del fútbol de Estados Unidos. Están veremos, ¿eh? Están veremos su futuro, dice. Pues es que mira, o sea, al final, y yo te lo digo como madre, no es sencillo, no es sencillo, ella también ya es madre, ella ya lo ganó todo, o sea, supongo que llega un punto en el que dices, oye, pues hay a lo mejor prioridades, en mucho tiempo de mi vida la prioridad fue jugar fútbol y ganar cosas con la selección, pero vuelvo a lo que dijiste, pues hay un relevo generacional, ya no corres con una niña de 15, ya las futbolistas más jóvenes pues vienen con otro chip, entonces no creo que Estados Unidos se deje, no creo que las veamos, que sea aún habitual verlas eliminadas, lo que sí creo es que ya no podemos decir, ay, es un cheque al portador, Colombia, ay, Australia, pero nada más tiene esta futbolista, ay, Jamaica, ¿no? Ay, Jamaica, la zona colear, ay, Países Bajos, porque Países Bajos también lo hizo muy bien, que creo que fueron un poquito titubeantes sus resultados y engañosos algunos, pero Países Bajos también lo hizo muy bien, entonces es la importancia de que tú lo dijiste hace un momento, no compitan tres o cuatro, ya compiten seis u ocho, entonces eso se la va a poner más difícil a Estados Unidos y a México, que puede soñar con una Copa del Mundo, claro que puede hacerlo. Es lo que te iba a preguntar, tú por ejemplo, acá en el fútbol mexicano o por ejemplo en el fútbol argentino, que también tienen una liga y ya están un poquito más avanzados también en el fútbol femenino, ¿qué pasos les dirías? Bueno, a ver, yo creo que tomaría esto que hizo esta selección, esto, 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 para llevar, por ejemplo, para México primero a clasificar al Mundial, y para las argentinas, no sé, peruanas y demás selecciones latinas, que den ese salto de salir de la fase de grupos y ya realmente empezar a ser protagonistas. Creo que el tema de la internacionalización ha sido muy importante para la selección mexicana, por ejemplo, que ha estado haciendo partidos amistosos y eso igual que la varonil, o sea, te funciona para conocer los diferentes estilos que juegan en todo el mundo y eso te hace mejor, te prepara, o sea, ve por ejemplo equipos como Tigres, como Rayadas, como América, que han tenido ese rosa internacional y creo que eso ha hecho más grande la liga. O sea, lo que tiene que pasar aquí es, uno, el apoyo primero a las ligas de casa, que exista una liga, que exista un calendario, que exista... Sí, que no sea de dos meses, o sea, que no sea una liga de dos meses. El financiamiento, vamos a ser muy recreativos en el tema de los pagos, o sea, por ejemplo, aquí la bolsa para la Copa del Mundo, pues se mejoró, sí, se mejoró. A 400 millones, si no mal recuerdo, pero... No, 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 se mejoró 300 veces, pero todavía no llegó a los 400 millones del varonil. Claro, y estamos hablando de que tienen que existir a lo mejor más patrocinadores, este, por ejemplo, decían lo de las televisoras, otorgar cantidades iguales en efectivo en las Copas Mundiales Masculinas y Femeninas para el próximo Mundial. Eso sería un golpe importante, o sea, que sean los mismos premios, si es la misma competencia, que sean los mismos premios. O sea, y tratar de venderlo igual a todo mundo, porque volvemos, ni tú ni yo comemos aire, las futbolistas tampoco. O sea, lo vemos en otras disciplinas, o sea, en Juegos Olímpicos, hay gente que también se paga sus propios viajes, se paga sus propias competencias, pero ¿qué tal cuando levantan la Copa o traen la medalla? Hay bastante gente ahí, hay bastante gente ahí que nada más está colgando justo esa medalla, nada más está ahí agarrada. Y no me has dicho, pero España, o sea, España lo hizo espectacular y tuvo sus problemas, porque también se decían que otras que estaban peleadas con la entrenadora y que por eso jugaban mal. Pero España también tuvo sus conflictos. Y sacó, dijo, tú sí, tú no, a ver, tú sí quieres estar, tú sí quieres representar tu bandera, tú sí quieres jugar, pues juguemos y son campeonas. Pretextos hay mucho, pero oye, ir a nomás a pasear a una Copa del Mundo, no vayas. Además, sobre todo, creo yo que lo de España es bastante loable, porque justamente lo quería dejar para el final, porque creo yo que es un bonito ejemplo. Fichas ya tienen muchísimo tiempo trabajando, si no mal recuerdo fue a principios de los 2000 que empezaron con la liga femenil. Una liga que siempre ha tenido cobertura, una liga que nunca ha dejado de trabajar. Y además que, por ejemplo, tiene liga y tiene copa. Y además, justamente tienen torneos internacionales, que igual es lo que le falta aquí, ¿no? En América que, por ejemplo, de repente te encuentres, no sé, a Orlando jugando contra rayadas en un torneo de CONCACAF o que se homologuen CONCACAF y CONMEBOL. Ajá, es que hay una Champions. Es lo que te decía, creo yo que esto está abriendo un poco la brecha, porque justamente ahorita el Barcelona ya es el equipo más dominador de España, fue la base de España, y además ya ganó la Champions. O sea, ya son campeones de Europa. Alemania juega Champions. Que, por ejemplo, Alemania tiene al Wolfsburg como equipo importante. En Francia ya el PSG también ya está volteando un poquito allá y le quiere quitar el dominio a la Olympique de Lyon. Y está difícil el trabajo, pero hubo cambios ahí en el Olympique de Lyon. Entonces vamos a ver si eso no cambia el rumbo, pero ya están peleando un poquito más también. Y en Inglaterra. ¿Pero qué es la Champions? Es que es eso, o sea, y además cómo hacer crecer tu liga. Mira, creo yo que también lo que le falta un poco a la Liga MX es crecerla del lado de que somos, o sea, de que hay bastante, está ahí bastante disparidad un poco. O sea, que es Rayadas, Tigres, América, tal vez Chivas y Pachuca, y las demás. Y en Inglaterra, por ejemplo, ya hay una liga un poco más competitiva porque está el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United, las chicas del Tottenham, las chicas del Aston Villa, por ejemplo, acá también se figuran. O sea, igual hay un top six en Inglaterra, como en el Baronil. En todos lados, se va a hacer a la liga en España y también son seis, o sea, los que compiten. O sea, en realidad esto pues existe de todos lados, pero te digo, acá habíamos visto ya destellos. O sea, habíamos visto ya destellos el año pasado con Milagros Martínez, las bravas de Juárez eran, o sea, acá en Fox las bautizaron como las bravas lácticas. Ahora Milagros Martínez, que es una entrenadora top, ya está como pues entrenadora de un equipo como Tigres, que sabemos que tú peleas sola. Pero te digo, yo en los últimos partidos veo a Querétaro y digo, oye, Querétaro, ya te compite. El año pasado le faltaban goles, ya están haciendo goles. Pero es como todo. O sea, nunca va a tener el mismo presupuesto un equipo que el otro. Pero una cosa es presupuesto y otra cosa es hambre y talento. Y con talento y hambre de las jugadoras se puede pelear. A esos equipos que antes eran pues intocables, como bien dices, Tigres y Rayadas, que ya parecía, pues, valga la redundancia, un disco rayado año tras año. Blanca, ya para terminar, ¿qué reflexión te deja el Mundial, el fútbol femenino y todo este tema social que también lo arrastra? Híjole. Pues, honestamente a mí me parece que lo que nos dejó la Copa del Mundo fue que se disfruta igual. O sea, se disfruta igual que el ojo de Qatar 2022. O sea, que tienen que tener los mismos reflectores porque es fútbol de calidad. Porque solamente falta sentarte a verlo y te digas, es igual. O sea, le echan las mismas ganas, están igual de preparadas, se entrenan igual. Y que en este camino de romper barreras nos falta muchísimo, nos falta muchísimo, pero creo que es un trabajo de educación, de educación, de educar a la población. Y que la culpa, pues, no es de las jugadoras, porque en realidad creo que en el mundo muchas veces, y no hablo nada más exclusivamente del fútbol varonil o femenil, en el mundo hay todavía muchísima desigualdad salarial. O sea, hay muchísima desigualdad de oportunidades. Se sigue trabajando y se sigue luchando para eso. Y la única manera de romper esas barreras es apoyándonos. apoyándonos y de a poco se va a ir saliendo de eso. Me va a hacer llorar, Blanquita. No, gente. Hoy fue muy agradable con Blanca Ríos. Ya saben, síguenla por aquí, les dejé sus redes. No le puse el arroba porque ahora se me olvidó, pero bueno, ahí está, síganla. Pero es con arroba. Más bien, ¿quién la van a seguir a ella? Más bien, que tus seguidores, invítalos a seguirme porque tú sí tienes miles. Pero no, en serio, o sea, sigan su trabajo. Sigan su trabajo y ya. Ya la próxima ocasión hablaremos del béisbol de las grandes líneas. Venga. Y pues nada, muchísimas gracias por este otro episodio de La Voz del Balón. Gracias, Blanca. Déjame en comentarios cuál fue tu lección. Tal vez fue el nivel que ahora sea de mayor calidad del fútbol. Alguna futbolista que te llamó especialmente la atención. Las jugadoras revelación. Todo lo que tú me quieras decir aquí abajo en comentarios. Nada, esto fue La Voz del Balón. Ya sabes, sígueme en todas mis redes con este arroba, el que tienes aquí abajo. Mi gente, muchísimas gracias. En especial Argentina, porque es el número uno de esta comunidad. Los quiero mucho, mis hermanos argentinos. Y nada, síganme, sigan conectados. Y también díganme si les gustó esta forma diferente que por un accidente ahora se vio de este modo el podcast.